Siempre es agradable tener aquí a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, son los amigos que representan otros países y otros pueblos, y sobre todo en Venezuela, cuando hay grandes colonias como la italiana, la portuguesa, la española, la libanesa. El sábado estuvimos en un acto muy bonito, el domingo, en donde estaban las damas libanesas organizando una feria, fundamentalmente, de arte, cultura, de comida. Hablamos hace rato de los libros y decíamos que el Líbano tiene una tradición en el Medio Oriente de alta literatura y de fina poesía, ¿no? Así es, sí. Su poeta fundamental, ¿no? Gibral. Claro, Gibral. Obras extraordinarias que están en todos los idiomas, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poquito de él, cómo nació, cómo escribió. Claro, primero, como usted mencionaste, el bazar, que fue un éxito, quiero dar las felicitaciones a las damas libano-venezolanas que trabajan muy bien, trabajan mucho, que organizaron este bazar. Quiero decirlo que desearlos siempre todo el éxito y que siempre la embajada está presente para ayudarlos y estar con ellas. Y, de verdad, fue un muy buen trabajo. Ayer la señora Dao hacía mención también a usted por la presencia en el acto y a varios embajadores que estuvieron presentes también en muestra de solidaridad con esta iniciativa. Así es. Fueron varios diplomáticos, varios encargados de negocio, varios embajadores. Fueron a visitar y, ¿cómo hablamos? Usted fuiste con un grupo grande. Fue un éxito grande y la gente después de la pandemia quieren salir, quieren disfrutar y ver algo nuevo. Y fue muy bien organizado con una gran cantidad de personas que visitaron a este bazar. Me decía la señora Dao que ya hay varias generaciones de libaneses y libanesas que inclusive en la más chiquita ya están incorporadas a estas actividades, nacidas en Venezuela, por supuesto, enraizadas en Venezuela, pero sin perder el origen de los abuelos y de los abuelos en el Líbano. Así es. La directora, la presidenta Rosa de Dao y la expresidenta Julia Marraoui que trabajan juntos con toda la junta directiva y con toda la DALIVE. De verdad yo vi que la nueva generación está muy bien involucrada en eso y que le dieron un gran espacio para trabajar, para ayudar, para poner la bandera del Líbano en alto, para que vean aquí el pueblo venezolano, el pueblo amigo, que esta generación que tenían muchos años, sus abuelos y sus bisabuelos que estaban en Venezuela, cómo están trabajando y conservan las costumbres. Usted me mostraba en una oportunidad actas de nacimiento de libaneses, desde 1890, por allá que llegaban con pasaporte turco, por eso lo llamaban turcos, ¿no? Así es. Porque venían bajo el imperio otomano y hay muchas generaciones ya en Venezuela, ¿no? Muchas generaciones. Empezaron a llegar en 1862, que tenemos algo real aquí, y empezaron a llegar a Barquiseveto, a Puerto Cabello y a andar al Tocuyo. Hoy están en todo el país los libaneses de origen. En todo el país. Andes, Oriente, Margarita, muchos, ¿no? En todos los rincones de Venezuela. Además de todas las partes del Líbano, ¿no? Cristianos, maronitas, sunitas, musulmanes, chiitas. De todo, de todo. Y buena convivencia en el Líbano, que es un ejemplo para los pueblos del Medio Oriente, ¿no? Como dijo el Papa Juan Pablo II, que es un mensaje para la unidad, un mensaje de la convivencia. El Líbano es un país, es un mensaje más que un país. De hecho, tuvieron la inteligencia cuando hicieron la constitución del Líbano de vincular a todas las etnias y religiones, inclusive en función del poder, ¿no? Claro, claro. Todas las religiones tienen su parte y están adentro del gobierno y de todos los organismos del Estado. Cuando uno conoce el Medio Oriente y ha ido allí, ve la referencia del Líbano permanentemente en la parte cultural, sobre todo, y en la literatura y, por supuesto, como decíamos, en los libros, en las universidades. Entonces, ustedes han tenido esa tradición siempre hacia la cultura general, ¿no? Sí, este debido a la iglesia maronita que entró la primera impresión hace mucho tiempo. Y el Líbano estaba muy involucrado con los europeos, todo lo que depende de los libros. Y como usted sabe, que salieron muchos escritores, muchos poetas, e incluso Gibran, Khalil Gibran, que es muy famoso, que tiene sus libros en muchos idiomas, que hasta en una parte de Estados Unidos, en las iglesias, cada domingo lean una parte de su libro profeta. Ahora, el Líbano, de todas maneras, mantiene este mismo vínculo con colonias tan importantes como la de Brasil, Argentina, México. Claro, claro. Ahorita, por ejemplo, hay en 55 países, va a estar las elecciones parlamentarias, entre el 6 de mayo en los países como Australia y los países en Asia, y el 8 de mayo en los países europeos y en los dos, América Latina y América del Norte. Va a estar, y en 55 países hay elecciones. Siempre los libaneses inmigrantes están presentes en todo. Y en 2018 fue la primera vez que ellos pudieron votar en las elecciones parlamentarias. Y Dios mediante, ahorita estamos en eso, estamos preparando, y van a estar las elecciones parlamentarias. Bueno, embajador, vamos a ir a compromisos comerciales, pero seguimos conversando con el embajador Elias Levos, embajador extraordinario y plenpotenciario del Líbano a Venezuela. Ya regresamos.